El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En una economía nacional que en los tres primeros meses del año acumula una inflación del 51,6% según los datos del INDEC hay una carne que bajó de precio y que, paradójicamente, enfrenta por estos días el riesgo de la importación. Estamos hablando de la carne de cerdo que, hasta la primera semana de abril, tenía un valor mayorista que había bajado un 25% en lo que va del año, mientras que los cortes al gancho de las carnes bovina, por ejemplo, había subido un 38% y en el caso de los pollos un 47% según los datos de la consultora JLU. Sucede que el gobierno habilitó la importación tanto para los cortes frescos de los que son los cerdos, especialmente la bondiola que viene de Brasil, un corte en el vecino país que uno de los mayores exportadores de carne de cerdo no se consume y que llega a la Argentina con un precio muy competitivo. Para eso el gobierno también facilitó todo lo que es el trámite de la importación, reduciendo los plazos de pago y también lo que son las percepciones de ganancias y también de IVA. Sucede que esto ha impactado de lleno en los que son los márgenes brutos de las granjas intensivas que tanto hay en la provincia como en el resto de las provincias, como también en Santa Fe y en Buenos Aires. Un modelo de simulación para una granja de 500 madres hoy muestra que tanto los precios han bajado y a su vez han subido los costos de la producción. Para marzo, por ejemplo, el costo había subido en lo que va del año un 7%, mientras tanto que el precio del Capón vendido en los mercados ha bajado un 10%. Habrá que ver finalmente cómo la importación que ya se está produciendo y ya se están ingresando este tipo de productos frescos que se venden en las bocas minoristas, va a impactar en todo lo que es el complejo de la carne porcina, que en los últimos años había crecido a tasas del 10% gracias a la inversión y a la competitividad lograda por los productores.